El día de hoy estaré preparando unas costillas en salsa barbecue y miren nada más que riquísimas se ven ¿A poco no se les antojan? Van a ver que prepararlas es muy fácil, así que vamos a empezar de una vez Aquí tengo la costilla que yo voy a preparar, pesa un poquito más de 4 libras Lo primero que voy a hacer es quitarle todo el exceso de grasa que trae Y también le vamos a quitar el cuerito o la membrana que trae en la parte de atrás y eso es bien fácil Nada más con la punta del cuchillo vas a despegar de la orillita y ya vas jalando hasta quitarla toda Y bueno pues aquí como pueden ver le estoy quitando este pedazo de grasa que traía que era mucha Aunque le dejé un poquito para que le dé sabor a la costilla Del otro lado también hice lo mismo, le quité el exceso de grasa y también le corté el pedacito de carne que traía ahí como colgando Ese lo puse a dorar aparte Y bueno pues ahora sí la costilla ya quedó lista, ahora vamos a mezclar los condimentos que vamos a utilizar para darle sabor Vamos a mezclar en un recipiente 2 cucharadas de paprika Yo estoy utilizando paprika ahumada porque da un sabor más rico a las costillas Pero utiliza la que puedas conseguir También le voy a agregar 1 cucharada de sal 1 cucharada de ajo en polvo 1 cucharada de cebolla en polvo Y yo le puse 1 cucharada de pimienta negra porque me gusta mucho el sabor Pero puedes utilizar solamente la mitad La costilla que yo estoy preparando es grande Así que si tú vas a preparar una costilla más pequeña Utiliza solamente la mitad de los condimentos Una vez que ya los mezclamos bien así es como quedarían Y bueno pues aquí tenemos la costilla Y antes de ponerle los condimentos vamos a bañarla con un poquito de aceite Yo le voy a poner aceite de oliva Con las manos vamos a embarrarle muy bien el aceite Y ahora sí le vamos a empezar a poner la mezcla de los condimentos Hay que ponerle bastante para que no nos vaya a quedar desabrida Hay que darle un pequeño masaje a la carne para que se le peguen bien los condimentos Y ahora la sazonamos por el otro lado Y ahora sí esta costilla ya está lista para mantenerla al horno A mí me sobró un poquito de la mezcla de los condimentos Los voy a guardar para la próxima vez que prepare costillas Ahora lo que voy a hacer es envolver la costilla muy bien en papel aluminio Para que así se cocine un poquito en sus propios jugos Y después la vamos a poner en una charola para llevarla al horno ya precalentado A 300 grados Fahrenheit y la vamos a hornear por una hora con 30 minutos Y bueno pues ya pasó una hora y media y la costilla todavía no está lista Ahora lo que vamos a hacer es destaparla Le vamos a quitar el aluminio y la vamos a volver a meter al horno por una hora más La costilla estuvo en el horno por 2 horas con 30 minutos Y aquí ya la saqué del horno Como puedes ver tiene un color muy bonito gracias a la paprika que le pusimos Y la carne mira nada más que suavecita quedó Ya está bien cocida Así que ya llegó el momento de bañarla en salsa barbecue Y yo voy a estar utilizando este tipo de salsa que ya venden embotellada Vamos a ponerle una buena capa de esta salsa Le puedes poner la cantidad al gusto Pero a mí me gusta que tenga bastante salsa para que sepan mucho más ricas Y ya que cubrimos muy bien la costilla con la salsa barbecue Ahora la vamos a regresar al horno Pero ahora la vamos a hornear a 400 grados Fahrenheit solamente por 20 minutos Y listo amigos después de los 20 minutos Así es como quedó esta costilla en salsa barbecue Y miren nada más que rica se ve, que color tan bonito tiene Ahora vamos a partirla para que veas como quedó la carne por dentro Está suavecita, jugosa y con un sabor riquísimo Yo las acompañé con un puré y una ensalada Pero puedes acompañarlas con arroz, con frijoles O qué tal con un poquito más de salsa barbecue Así que espero que les haya gustado mucho la receta del día de hoy Y si preparan estas costillas Espero que las disfruten tanto como nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!